Yo soy con eso, yo soy feliz Trataré de recuperar lo que he perdido Viviré como si la vida fuera tu hogar Todavía estás a tiempo, vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo para descartar Hoy no voy a empezar una nueva vida No voy a hacer otra vez que confía fui Sin mí no podrás estar de casi lo que digas